Música Lástima bandoneón mi corazón Tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Y hace no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una cura nada más mi confesión Contame tu condena, decime tu fracaso No ves la pena que me herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Que es un retazo del olvido Yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño Contando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla bandoneón Buscando en un licor que aturda La curda que al final termina la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Botea tu ronca maldición Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cérrame el ventanal Que quema el sol Su lento caracol de sueño Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido Siempre gris tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me herido Y háblame la pena que me herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Que es un retazo del olvido Yo sé que te lastimo Yo sé que te hago daño Contando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla bandoneón Buscando en un licor que aturda La curda que al final Termina la función Corriéndole un telón Al corazón Música Entras por la puerta del amor Viajas por el pueblo Compadrero colorido Remosado Nunca dolido Repartiendo la baraja de la vida Vienes regalando tu calor Vienes la mirada del que sabe Que lo espera en todos lados Siempre cupido Con su flecha que se clava Bienvenida Entras por la puerta como siempre Venciendo la oscuridad A derrotar el silencio Con tu canción Con tu canción de hermandad Rájate, Willy, este es el tango Ronto de lluvia y soledad Vino la muerte tenebrosa Frente a ti, su vida mente Que llevó a la eternidad Alza tu guitarra Rájate, de cantor Rájate, cantor Rájate, cantor Rájate, cantor Rompe el silencio Que resuelve en este Chile Traicionado Tu pueblo unido Es tu sueño el que emanaba de tu herida Llegas por la puerta como siempre Venciendo la oscuridad A derrotar el silencio Con tu canción de hermandad Rájate el huir y este es el canto Quiero cantar tu libertad Sube a tu cielo de canciones Que el puñal tempranamente Te llevó a la eternidad Que el puñal tempranamente Si quieren escuchar más música Den vuelta el disco Como a tu río Rájate el huir y este es el canto